Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar, algo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar, algo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Baby, ¿qué más?